Seguimos compartiendo más información aquí desde el canal de la producción y hoy tengo el gusto de recibir al doctor Mario Apodaca. Él es presidente de Fundasa, pero además es vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay Médico Veterinario. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Catiuca. Agradecido por la invitación, por darnos este espacio. Estoy a disposición para toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, contanos un poquito acerca de los trabajos también que vienen realizando ya desde Fundasa, este trabajo arduo, que también vamos a compartir mediante una placa en breve nada más, un poquito acerca de este muestreo realizado. Bueno, para comenzar un poco, poner un poco en contexto, Fundasa, conjuntamente con Senaxa, que es el sector oficial, es una asociación público-privada. Como sabemos todos, que se encarga de la parte operativa de lo que es la vacunación antiastosa, también del muestreo y vacunación antiblusélica, que comenzamos hace poco. Y, por supuesto, también se encarga de hacer una certificación que se refleja o se materializa en un acta que el certificador lo hace en cada establecimiento que existe en Paraguay. Y actualmente ya estamos también en pleno proceso también para hacer la aplicación de caravana, que va a servir para la identificación individual. Pero creo que específicamente, vos me estás preguntando sobre el tema del programa contra la enfermedad llamada brucellosis, ¿verdad? Una enfermedad importante, especialmente para la productividad, porque un síntoma, el síntoma más importante que produce esta enfermedad es el aborto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el aborto? Entonces baja la productividad de nacimientos en general. Un parámetro importante en ganadería es el procreo. Y, bueno, este es un factor, además de otros, no es el único. Hay otras enfermedades y hay otros problemas que no son precisamente sanitarios, que son de clima o nutricionales. Pero la brucellosis es importante que podamos tratar de controlar, por lo menos, y erradicar para que mejore este parámetro productivo. En ese sentido, algo muy importante es que la brucellosis es también una zoonosis. ¿Qué quiere decir zoonosis? Que puede afectar al ser humano. Eso está comprobado ya hace décadas. Y, bueno, entonces se convierte también en un problema de salud pública, especialmente para el veterinario, que está en contacto directo con la vaca, ¿verdad? Así que es un programa importante porque también hay mercados ya también que se están... A la vez le damos un síntoma importante también al mercado mundial, diciendo que nosotros queremos también controlar y hasta si se puede erradicar esta enfermedad. Doctor, ¿cuántos técnicos más o menos necesitan también para abarcar todo el territorio nacional? Porque Paraguay es grande. Sí, grande es. Algunos es mucho más chicos que Brasil y Argentina, pero es grande, ¿verdad? Muchos técnicos. Yo te quería un poco mencionar cómo está compuesto. Hay una lámina anterior donde muestra cómo está compuesto, antes de responder tu pregunta, cómo está el componente del control, prevención y erradicación de la brucelosis, que es el programa que Senaxa le dio ese nombre. Bueno, tiene tres componentes. Hay un componente que es la vacunación de hembras jóvenes, hembras de menos de dos años, que ya hace ya cinco, seis, siete años, ahí está el primero, que es inmunización. Bueno, eso se está realizando ya hace más de cinco años, con resultado auspicioso, eso se sigue haciendo, ahora se está haciendo en el segundo periodo. El otro componente importante es la detección de infectados. Bueno, eso es lo que comúnmente estamos llamando ahora muestreo. El año pasado se hizo, en septiembre, octubre, se hicieron varios establecimientos, creo que eran con cabañas, eran creo que más de 600 establecimientos. Y bueno, el resultado de eso dio lugar al tercer componente, que es el saneamiento que se realiza en el primer periodo de vacunación, que es la aplicación de la vacuna en los establecimientos donde salieron con resultados positivos o donde existe esta enfermedad. Y bueno, eso también se realizó ya el año pasado. Bueno, el muestreo del año pasado se hizo en establecimientos de más de 1.500 cabezas y se vacunaron este enero pasado, en el primer periodo de vacunación, un millón, creo que eran un millón y pico de vacas en producción. Y en este momento se está haciendo el muestreo del segundo fragmento, voy a decir, de la segunda franja etaria de ganaderos, que son más de 800 hembras en producción, que está en pleno proceso. Esta creo que es la quinta semana. Ahí está justamente lo que se quiere hacer, que son 645 establecimientos. Y bueno, la cantidad de muestras a que se quiere llegar son a 40.150. Hasta el momento se hicieron ya el 50%, más de 300 establecimientos. Y las muestras hasta ahora son cerca de 20.000 ya, ¿verdad? O sea que estamos ya en pleno proceso, ya esta semana o la otra ya se está entrando en la región oriental, se terminó ya en la región occidental. Y bueno, esta semana o la otra ya estamos entrando en la región oriental y hasta culminar este trabajo. Ahí en el mapa también se ve todo lo que es la región occidental, con los puntos verdes, son ya los establecimientos ya que se hicieron y los puntos rojos ya son los establecimientos que futuramente van a ser muestreados. Excelente. Hay un gran trabajo también de por medio, doctor. Me gustaría aprovechar para consultarte, ya que estás explicando un poquitito acerca de este muestreo. ¿Cómo trabajan con Senaxa específicamente? ¿Cuál es el rol que juega también Fundasa dentro de todo este trabajo de inmunización, del trabajo de controlar un poco lo que hace la salud animal en aptas condiciones también para el país? Bueno, de paso te pido disculpas, había una pregunta de cuánto. Bueno, en este muestreo están participando veterinarios de Fundasa, ¿verdad? Son aproximadamente 60 veterinarios, 60, 70 veterinarios. Y bueno, y la logística también es de Fundasa. Cada uno tiene otra vez su logística. A veces asisten en los establecimientos dos o tres veterinarios y extraen la muestra. Extraer muestra es sacar, así hablando en términos coloquiales, sacar sangre de las vacas, de una muestra dentro del establecimiento. Y bueno, se envía al laboratorio eso, ¿verdad? Eso hacen aproximadamente 60 veterinarios. Y bueno, realmente este trabajo se hace en conjunto con Senaxa. Senaxa es el que nos marca las pautas, nos marca la cancha y nosotros somos los que salimos al campo. Fundasa es el que está en cada establecimiento haciendo esta práctica en el campo, ¿verdad? Yo creo que Senaxa y Fundasa se complementan perfectamente en ese sentido. Estamos orgullosos de la relación que tenemos con Senaxa. Y eso no lo estoy diciendo yo. Internacionalmente se sabe de este trabajo. Inclusive es más valorado en el exterior que en Paraguay este trabajo. Y bueno, fuimos felicitados. Yo participé en varios lugares fuera del país donde realmente envidian este sistema que tenemos nosotros porque Senaxa, toda la parte técnica relacionada a toda la parte epidemiológica y técnica, ellos son los que manejan. Y bueno, nosotros somos el brazo armado de Senaxa, armado en el sentido de que no tenemos armas, fusiles, ni revólver, ni pistola, pero tenemos jeringas, tenemos tubos de ensayo y nos vamos a cada establecimiento y hacemos la vacunación, hacemos la extracción de sangre y también hacemos un acta que sirve muchísimo para mantener este estatus sanitario que por suerte hasta ahora es exitoso, ¿verdad? Cuando hablamos específicamente de lo que hace a brucelosis, doctor, y también teniendo en cuenta los últimos datos que se manejan desde Fundasa, ¿cómo están los porcentajes de la enfermedad en el país? Bueno, te dije que, te había dicho que el primer componente era la vacunación. Hace ya siete años que se está vacunando, hace menos años que se usa solamente ya la RB51, se dejó de usar la cepa 19 y bueno, en esos cinco, siete años que se vacunaron animales jóvenes en el primer y segundo periodo, resultó positivo porque cuando se hizo los muestreos en establecimientos de más de 1500 de más de 1500 a hembra en producción, resultó ser que la prevalencia de esta enfermedad bajó el 50%. Antes teníamos seis por ciento de prevalencia en los establecimientos, resulta ser que actualmente bajó a tres eso y ese es el resultado de esas vacunaciones que se hicieron durante todos esos años, ¿verdad? a hembras jóvenes. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso nos volvió un poco más, nos dio más coraje todavía para atacar más todavía esta enfermedad, por eso es que se están haciendo los muestreos y los establecimientos se están vacunando como para que esta prevalencia baje inclusive más, ¿verdad? Acordate o acuérdense que el programa es control o mejor dicho es prevención, control y erradicación de la 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 y bueno, en eso estamos, no sé si hay países, muchísimos países que están décadas trabajando sobre esta enfermedad y hasta ahora no lo pudieron erradicar, pero dicen que porcentajes muy bajos, muy bajos, realmente ya ya es exitoso el programa, ¿verdad? Doctor, antes de finalizar nuestro contacto, nuestro encuentro del día de hoy, me gustaría también tener un poquito tu opinión como productor acerca de la situación actual de la ganadería, acerca de lo que está atravesando el productor paraguayo teniendo en cuenta ya lo que hablábamos condiciones climáticas, ya sea factor precios, ustedes me decían antes de arrancar, a pesar de todo esto siguen trabajando. No, realmente es así, ¿verdad? No, es tampoco la primera que ocurre eso, ¿verdad? Yo como ganadero ya y como se llama profesional trabajando ya hace mucho tiempo en empresas ganaderas, realmente este es un momento difícil, difícil en el sentido de que ya por un lado separar un poco lo que es el tema de precios, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros estudios, tenemos estudios claros que el ato ganadero hace unos cuantos años que va bajando, la cantidad de productores también bajaron de 150.000 bajó a 130.000 productores y lo más penoso es que son productores de menos de 100 cabezas, o sea, son una franja sensible del país porque gente de repente con escasos recursos y su único recurso era el ganado y bueno, eso está ocurriendo, realmente los precios no dan ahora para hacer buena producción, ni hablemos de hacer inversiones, aplicar tecnología porque también tenemos otro problema ¿verdad? En el Chaco es una región extensa donde falta todavía mucha infraestructura para producir, falta muchos caminos, la energía eléctrica no llega como tiene que llegar, seguro, el internet todavía está lejos de ser todavía una herramienta poderosa para producir y otros factores pero por otro lado encima ahora se nos viene también el tema de la sequía la sequía después trae como consecuencia incendios y bueno exactamente viendo un poco dividiendo por el país en la parte norte resulta ser que las lluvias son muy escasas y si llueve llueve muy poco y eso no acumula agua y bueno esos campos se están abandonando no digo abandonando pero por lo menos se está trasladando a regiones donde hay más agua por darle un término o el ganadero tiene que también vender porque también tiene deudas en los bancos entonces sequía más bajos precios la resultante es reducción de tu ato ganadero es reducción de la producción y bueno estamos muy preocupados por eso estamos muy preocupados por suerte el sector ganadero tiene mucha resiliencia en este sentido vamos a adaptarnos a esto vamos perseverar y seguir adelante hasta seguramente mejor esta situación en algún momento como dice un dicho a medida que no llueve en algún momento va a haber otra lluvia los precios bueno ojalá que mejoren pero hay algo importante también así como los precios también no son acorde los costos también en ganadería subieron enormemente es la ganadería de antes donde las inmersiones podían ser mucho menores ahora una ganadería diferente donde hay que aplicar tecnología la tecnología tiene costos también hay que hacer buena inversión entonces que trae como consecuencia que la mano de obra también tiene que ser calificada hay que pagar mejor y bueno un montón de cosas que seguramente la ganadería está sufriendo y en algún momento va a ver va a cambiar esta situación yo sé que se está trabajando para eso todos están poniendo su esfuerzo todo lo que es el sector privado el sector público está como para sacar esto adelante porque realmente Paraguay es un país agropecuario hay más de 300 mil personas trabajando en el sector agropecuario hay más de 130 mil productores que de alguna forma seguramente vamos conseguir salir siempre adelante doctor realmente muy amable haber venido el día de hoy muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias catiuja vos sabes que la pasión que nosotros le tenemos a esta actividad es grande y más todavía cuando se trata de yo como veterinario a esta altura de mi vida lo que quiero es dar todo para que esto cada día sea más cada día mejore porque realmente estamos en ese camino ahí se está haciendo muchísimo trabajo para que la ganadería Paraguay ya sea un ejemplo de hecho lo es ya en el mundo por una cuestión sanitaria también es realmente exitosa tenemos felicitaciones inclusive de la ONSA que es Organización Mundial de la Salud Animal también se está trabajando mucho para que nosotros estemos trabajando tranquilos en todo lo que es las cuestiones ambientales queremos una ganadería sostenible estamos en condiciones de hacer ganadería sostenible y bueno es otro otro trabajo que vamos a estar haciendo para que esto sea un orgullo sea cada día más un orgullo nacional gracias Catiusca y estamos a las órdenes y yo como presidente de Fundasa le digo que Fundasa está a disposición siempre digo que es del productor ganadero y es un orgullo también para Paraguay tener así una organización que lo hizo el ganadero y que trabaja muy bien con el sector todo